Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Y si el destino me lleva tan lejos O bien la muerte me arrastra el pantrón Y si el destino me lleva tan lejos O bien la muerte me arrastra el pantrón Al fin descanso para siempre eterno Donde no exista ruido ni temor Si es en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Al fin descanso para siempre eterno Donde no exista ruido ni temor Si es en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Por algo siempre me han de recordar Señor yo te imploro ferviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Cruzó por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Mientras todos pasan riendo y cantando Mientras todos pasan riendo y cantando Vivo triste solo por los arrabales No tengo más casa que un triste portal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo, que horrible es mi mal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo, que horrible es mi mal Sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos Devoro en silencio mi propio dolor Y siempre que el cielo levanto las manos Viviendo consuelo me llenó otro rol Y siempre que el cielo levanto las manos Viviendo consuelo me llenó otro rol Y siempre que el cielo levanto las manos Viviendo consuelo me llenó otro rol Y siempre que el cielo levanto las manos Viviendo consuelo me llenó otro rol Viviendo consuelo me llenó otro rol